Abre los ojos Deja que el tiempo se vuelva a cosas Como tus manos, como ha de ser Dejarse amar es lo natural Juega como hay que jugar Te hablo de un hecho normal Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira de la rueda, tira de la rueda Tira de tu suerte, tira, tira, vamos a ganar Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira, tira, tira de la rueda Juega como hay que jugar Te hablo de un hecho normal Vivir un sueño, soñar es bueno Si no te gusta vas a callar Soñar prohibido no está tan mal Deja que el tiempo se vuelva a cosas Como tus manos, como ha de ser Dejarse amar es lo natural Juega como hay que jugar Te hablo de un hecho normal Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira de tu suerte, tira, tira, vas a ganar Tira de la rueda, tira, tira, tira y hazla rodar Tira, tira, tira de la rueda Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira de la rueda, tira, tira y hazla rodar Tira de la rueda, tira de la rueda Tira de tu suerte, tira, tira, vas a ganar Tira de la rueda, tira, tira, tira y hazla rodar Tira, 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 tira de la rueda Juega como hay que jugar Te hablo de un hecho normal